En la sociedad la gente vive ubicada de manera diferente, dividida por factores como el trabajo, el dinero, la propiedad, etc. En el ambiente escolar no es tan diferente, ya que es fácil de notar que la escuela totalmente alienta prejuicios extremos en la visión del mundo. En la primaria es fácil de notar diferentes comportamientos en los niños por medio de sus actitudes, como el rechazo, dependiendo de tus personalidades, ignorando el materialismo. En la secundaria pudiste ya haber notado que las cosas son diferentes, bueno, muy diferentes, ya que es muy probable que hayas empezado a preocuparte por cómo te ves físicamente y también la forma de vestir de los demás. Es un factor importante para definir tu opinión sobre cómo es la actitud de cada persona. Porque algunos son para bien y algunos para no. ¿Por qué? Porque todos somos diferentes, no tenemos las mismas personalidades. Es buena, porque cada rato se le echen a platicar y aunque esté la mía y aunque no lo esté. Porque unos se llevan indiferentes, unos se llevan peor, otros se llevan mal, unos no se hablan. Son todos muy amigables y siempre se la están pasando hablando entre ellas, eso crea un ambiente amigable. Ninguno, no me gusta, me considero amigables porque no siempre somos iguales en todo momento. ¿Qué opinas? Llena, gorda, divertidos y para algunas son muy aburridos, como el de los nerds que se hacen de ellos. Que no deberían de existir y todos deberíamos de convivir por igual. El problema es que los estudiantes se hacen mal, porque los estudiantes se hacen mal. Por llamar a los nerds, o el popular, o el quieto, o el outcaste, no deberían de ser hecho. Porque si se hacen con su self-esteem, luego se va a afectar su familia, o se va a afectar su familia, o se va a afectar su familia, o se va a afectar su disciplina. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.